Los que siempre están contigo, cuando todo se ha perdido Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos Los que sueñan nuestros sueños, sean grandes o pequeños Los que siempre están dispuestos a olvidar Los que a veces maltratamos y también nos olvidamos Con los cuales discutimos y reímos y lloramos Con los que sellamos pactos, que más tarde quebrantamos Esos son nuestros amigos de verdad Los que llenan nuestros álbumes con miles de recuerdos Los que en nuestros cumpleaños siempre llaman de primero Los que nos recuerdan que en todo lo malo hay algo bueno Esos son nuestros amigos de verdad Como olvidar de aquel salón de clase que no volverá Ese amarillo azul llevando al caminar Miles de recuerdos que nunca se irán Y fue el lugar aquel motivo del encuentro de un amigo fiel Que supo comprender y pudo conocer Todos los momentos que dejó el ayer Y ahora el destino Hoy busca su camino y no sabemos Donde iremos Porque un amigo Amigo es quien te dice todo Amigo es quien te hizo saber Lo grande que tú puedes ser Porque un amigo Amigo es quien lo entrega todo Amigo siempre fue aquel Que estuvo y supo comprender Y ahora cada viernes La nostalgia se apodera de mí Me atrapan mil recuerdos De aquellas saliditas En tu auto azul ¡Gracias!